No hay ninguna sospecha, de verdad tenés que seguir la flecha Yo quiero ganar porque dije la verdad y a pesar de eso fui el mejor de toda la fecha Y esta es la forma desde mis inicios, me desangro por Almagro, también por Parque Patricio Fueron mis inicios, también parque de vicios, así es todo el delito En especial si agarro el micro, yo no te pongo en peligro, ni te decapito Pero porfa me comporto, te formo un cortocircuito Si compito yo te gano porque soy así, porque si te puse el fin Y aparte vos sos chiquito, encima competís, haciéndote él en sí Pero no sos feliz, mientras que yo te complico, mi rito Por esto que se hacen los raperitos, y no la clava ni ahí, y por eso son malos Si me regalé no, te contesté y ni a palo, me vas a ganar No contestaste nada porque empezaste, sobre pobrecito tirita en el contraste Tirita y no se anima a rapear lo que este dice, porque estructura tanto pero no sabe Y a lo último se limita, no me sirve eso, nada, a ver si vos lo aguantás Que no te voy a representar, o vos si me representabas Porque la verdad que la rapeás de una manera bastante real Pero no digas Parque Patricio, Parque de Vicio, que te escucha tu mamá Boludo, sos un king, yo les muestro la batalla Me dice, mira ahí Benjamín, tuviste más que él, Agaya Sin embargo, me dice, competí contra Otario Que vos sos el mejor de la fecha, te ganas mejor del calentario Te derrimo en el compás, men Te crees muy bueno y te voy a ganar con pasión Porque así se rapea desde el corazón Lo sigo sintiendo desde el mismo momento Cuando me ponía nervioso y me pretendía que te pongan a la firma en la competición ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Un aplauso para los pibes! ¡Ven la vuelta! ¡Ven la vuelta! ¡Bien! 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 Kes a mí, enfrenar, empiezo a acelerar En el tercer pasos punto muerto, porque te dejo a vos pasar La carrera larga y esta y tonas lo vos ganas igual Lo vos a ganar, porque si decía, lo voy me iba a quedar más larga Le enseñé al toica al darle a clavarla En el compás pobrecito, este se desliza Yo rapeo así, no me mire que soy esquizo Miedo Hispánico-escénico Lo mío ya pasó, es mi parte México O así me lo dijeron ¡Guacho! Vos rapeas para la cámara, sos muy fotogenico Yo ni ahí entro en eso, estoy adverso, contrario a lo tuyo Igual te respeto, pero bueno, quisiste es arrancar Y esperaba un poquito más, te faltó la vestimenta y ya está Porque todos me tiraron de los mimos, me quedan diez más Los sigo rapeando igual, con la mente en blanca o prendida en llama No sé cómo explicarte nunca más, levantamos la mano por los que no están Pero igual no pasa nada, en serio se dese más cara A mí me gusta el rap, no me gustan las cosas raras Yo te estoy mirando, pero me resulta claro Porque a mí me gusta el rap cuando se hace cara a cara Lo puedo sentir y también puedo demostrarte Rapeando habilidad y también rapeando en el parque Hablas de mi mamá, bueno, perdón mamá Lastimosamente a mí no me cambia nadie Yo tengo el rap y en serio no represento Porque yo le pongo el corazón con más talento Ahora tengo la razón del alma y del sentimiento Porque te pongo una palma para seguir el ejemplo Y yo estoy en mi templo, puede ser que sea mental Y si no lo es, entonces voy a seguir creciendo Porque lo que sé es lo que me pudieron enseñar Y la única verdad sé que es la que yo tengo Bueno entonces no me canso, rezale al Espíritu Santo No sos tampoco ni tampoco para tanto Decís que no frenás, yo te voy a dejar pasar Y si te dejo pasar es para que sigas de largo Para que sigas de largo me deja a mí pasar No me interesa ganar, mucho menos acá perder No hay plata de por medio, no podemos hacer mitad y mitad Como el Casey pero me siento Javier Pero el sentimiento de rapear está muy bien Y no me voy a ofender si es que vos me ganás Porque la única paz yo ya la pude tener Es la realidad la que no quisiste ver Porque digo la verdad Porque digo la verdad Que yo no quise ver Ahí está tu realidad Está mal, lo mío no está bien Es relativo, relatividad Si querés te confío y te enseño un poquito a rapear A rapear, pero vos no entendés de lo que te digo Y si digo la verdad entonces para mí es positivo Tengo que escuchar las oraciones que yo escribo Para poder ir a la cama y después dormir retranquilo Última Retranquilo con mi sister y te fuiste al traste Que te sentís encontrado conmigo Entonces autofelicitarme Tengo que hacerlo Yo también me encontré con vos en un verbo Y ahora puedo sostenerlo ¡Tiempo! ¡Cuido gente! ¡Llugado! No, 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 definitivamente A la cuenta de 5 4, 3, 2, 1 ¡Réplica! ¡Corta de dos! Gente queremos agradecer a Indubitaria NFZ A Requis Club A Personas Records Y a Cierro Digital Que ponen los premios para las fechas Y para el fin del torneo ¡Vamos gente! El jurado de las fechas La gente que se queda hasta el final ¡Todo el jurado! Un aplauso para todos Loco para el jurado Flexi de CS Javri Toker En 3, 2, 1 Tiempo Esperando para escuchar al rival Como siempre Me gusta más ser paciente Estar en la grada Ver quién es más inteligente No discriminar Porque todos somos diferentes Y no somos los mismos siempre Todo lo que estamos dando No podemos hacer mitad y mitad Pero podemos seguir rampiando Mientras me sigo expresando Para mí está bien Para enseñarte una verdad Que pocos pueden entender Pocos pueden entender Guacho te ajusto el calibre No hacemos miti miti Porque un cuarto no sirve Guacho estoy dando el 3 cuarto El 75% Andate a encerrarte en tu cuarto Mi cuarto pero en serio Vos no son personas Yo me voy al mayor cuarto de Libra Está re piola Así que los cuartos Te juro que sí siven En los cuatro que me encierro A escribir melodías El cuarto de Libra También está re piola También una Oyo Es capaz de una mina en bola No sé lo que nos quiera Decidir No me meto en eso Vos mira tu realidad Y expresalo en tu verso Y a mí denme mensajes Para ser buena persona Y clavarla en cada beso Y ser de los que reaccionan Vos sos mi broda Yo no me lo tomo en joda Porque prefiero rapear Y soltar Rima sola Rima sola Pero no es inteligente Vos sos la reacción Del impulso del oponente Porque yo soy el que te impulsa A reaccionar Estás en la cima Y yo te digo Desde abajo Que esa es la Vos a reaccionar No a seguirte la corriente Por eso es que se entiende Que yo te puedo esquivar Si te digo la realidad Yo no soy de los que mienten Te voy a felicitar Para ganar Y para siempre Para siempre Vien a ir Porque hay respeto mutuo Por eso te entiendo A bueno el sonido Que no sigo la corriente Que no me meto en tu ambiente Pero me meto en la fluida Y te pertenece en el río Yo no soy un hilo Pero me río Si no tenés estilo Yo tranquilo Porque sé siempre Que alearme a ese ambiente Y yo no estoy caliente Porque te hablo de lo mío Y aparte Porque no desconfío De mi amor Yo no estoy caliente Porque es esa Más vale Nunca sentirse superior Y salir del ambiente Que lo abunda Salir de la zona confort Yo no entorno Salgo de eso Me expreso un poco más Por eso vengo Y te la gano Y represento a mi ciudad Yo también represento a mi ciudad Lo represento con un boca Con el nitro cuando se acopla Me quedo en mi zona de confort Para centrarme Y después una a otra Es la forma De rapear para seguir Para entender Para no sufrir Pero eso no lo entiendes Por hacerse inteligente Porque si no vivir en una etapa Nunca podés pasar a la siguiente Hay que vivir cada una Y que marcas la etapa bien Porque si querés saltar Por hacerte más grande Te va a pasar el tren Pero cuando las etapas Se queman solo Yo no voy a estar tranquilo Solamente Voy a seguir creciendo Para superar ese ambiente Las etapas no se queman En eso tenés razón Si las quemo Me supero Y me vuelco Mucho mejor Mucho mejor Te causo un enguince Guacho Fracasaste Te extinguiste Conmigo en el compás Tanto hablas de tu ambiente De tu zona Vos nunca Vos no hay Sí, salí Es más estoy en este mar Que es Chacabuco Pero lo disfruto Porque también me gusta salir Me gusta vivir No seguir la corriente A los que hablan Me gusta hacer que mis palabras valgan Me gusta la realidad La realidad La realidad La pala No me gusta más de frente Porque la pala Va en la daga Te lo dice tu oponente Vos sos un guacho No te digo Parra, fara Chacabuco Acá no hay más astuto O sea, la grana Por eso vos te mirabas Rima, rima Mente a mente Para que el paso siguiente Sea expresarse lentamente Vos dijiste que te gustan Las cosas de frente Y después no me mirabas Entonces no soltaste nada Y no fuiste inteligente Porque no pude Ser tan impaciente Y vos sos muy extraparante Si no te miras los ojos En la batalla Te pido perdonante Que en tus ojos Y en tu mirada No encontré nada interesante En tus ojos Y en tu mirada No encontraste nada interesante Pero lo que yo te hablo hoy Puede ser que no lo hable antes Siempre soy constante Y me esfuerzo con estar adelante Para poner los mejores versos Y respetar al que está adelante Chupa adelante Te esfuerzo por estar adelante En cambio antes me dejabas pasar Viste que tu rap miente Y no estás constante Así que no me dejé pasar Si después querés estar adelante Mío Te convido un poco de mi rap Y te vas a empachar ¿Sabes por qué te quise dejar pasar? Solamente para tanto Porque yo me redacto Y si te dejé pasar Es porque a mí no me gusta el impacto Solamente me gusta mirarte frente a frente Que nos concentré O en tu alma Estoy yo en el mío Aquí es más bueno Pero por eso Usted se apurra y te alumbra Porque vos sos un tibio El tibio no te unfa nunca Porque no te querés ir para adelante Y después hablar de ser constante Y guacho calzaste lo cual Pero vos sos un tibio Te trabaste en la segunda Así que no te confundas Porque no lo expresaste Y aparte me cansaste No me mira y no me abunda Yo tengo más estilo Así que mejor no te confundas No te confundas Guacho parrafada Es lo tuyo que te trabaste Respeto donde estaba Yo no te remarqué Perfecto Rimaste todas las palabras con ente Y después decís que tenés intente Última Si digo que tengo intelecto Y yo no te remarqué tu defecto Sé que nadie es perfecto Porque yo también los tengo Pero a pesar de todo Me manifiesto Para seguir estando correcto Y cada vez me quiero más Porque acepto esos defectos ¡Tiempo! ¡Dale! Eh amigo, bien H ahí Bien ahí, se bancó todo el día Ey, jurado a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1 ¡Ganataré! ¡Un aplauso para KRT, amigo!